saludos amigos de juegos juguetes y coleccionables pues le toca el turno a este genial playset de eternia de master of the universe origins y me gustaría hacer el unboxing con todos ustedes abrimos esta caja gigante y vean ustedes cómo viene la protección en las orillas y es hermoso empaque en blanco y negro por un lado a mí me llegó mi caja bien y no como desafortunadamente algunas personas que veo en las redes que prácticamente la caja les llega deshecha vean ustedes qué hermoso empaque juego amigos ahí están algunos accesorios que trae la parte de enfrente el diseño del dibujo está espectacular un un dibujo muy hermoso que tiene diferentes spoilers para las futuras figuras que va a sacar a las creaciones de mattel o mattel y vean ustedes la parte de atrás prácticamente es es un poco diferente sólo que pues los colores vienen en blanco y negro la verdad que está sensacional este playset de eternia su empaque lista la caja ya está abierta el juego amigos y pues vemos aquí un juego de stickers que luego revisaremos con más detalle y vean ustedes qué hermoso póster nos regala mattel las creaciones de mattel vean ustedes cómo brilla cuando se mueve es un poco como metálico más bien dicho increíble ese póster tiene el tamaño como de una tele de 47 pulgadas lo medí con mi tele y es casi el mismo el tamaño y vean ustedes cuando abrimos y levantamos la tapa ese diseño de cada caja conteniendo las torres de eternia la torre de la serpiente la torre grayskull increíble y pues son cajas grandes y que vamos a ir revisando poco a poco ahí vemos la figura exclusiva que viene con la criatura que viene con el playset que también vamos a revisar más adelante y pues esas dos cajas están prácticamente de rey comenzamos con la torre de grayskull juego amigos y vean ustedes el hermoso dibujo que tiene por la parte de arriba abrimos los sellos y pues nos encontramos que nuestra torre viene bien empacada con su bolsa para que no sufra ningún tipo de daño de rayones vamos a sacarla y vean ustedes el increíble cambio de tono de los colores de un verde oscuro a un claro tiene sus cuatro postes yo me imagino que son para donde van pasando los rieles vean ustedes el calabozo la reja se mueve perfectamente abre y cierra y pues por la parte de la escalera que va subiendo en sentido como una espiral y nos estamos descubriendo cómo es que funciona el sistema de la trampa el botón está del lado derecho se tiene que mover hacia un lado para que la trampa abra lo mismo con la puerta de enfrente y pues por la parte de adentro no tiene mucho detalle ven ustedes está hueco la parte de arriba simulando las piedras en la torre en la ventana a un lado y del otro pues simplemente piedras sensacional torre de grayskull ahora pasamos a revisar la torre de la serpiente esta torre pues viene con más accesorios igual un hermoso dibujo en la parte de arriba de la caja ya una vez se ha roto los sellos pues pasamos a abrir la caja y vemos que pues todo viene excelente empacado vean esa serpiente juego amigos increíble la boca se mueve el detalle de las escamas los ojos y pues ahorita la vamos a ver con un poco más de detalle sacamos nuestra torre y vemos que también viene con su bolsa para evitar rayones viene con 123 un accesorio cuatro ganchos para que pasen los rieles por ahí y vean ustedes el detalle de la serpiente enrollada el cambio de tono en las torres en ese oscuro blanco y gris colores que se ven ahí y pues en esa parte que les enseñe pues se puede ver que ahí se puede poner la serpiente y se ve sensacional la verdad que una torre estupenda y se ve más detallada que la otra la torre de grayskull vean ustedes el detalle ahí vemos unas calaveras serpientes incrustados pues en la roca está simplemente sensacional ahora vamos por la caja más grande que es la torre de eternia igual que las demás tiene un excelente hermoso dibujo esta es la caja más grande y cuando la abrimos vean ustedes cómo viene pues todas las piezas bien acomodadas bien empacadas con mucho cuidado para que no se rayen no se rompan y pues el plástico se ve espectacular de buena calidad vean ustedes el pintado se ve ahí como un poco brilloso se mueve y brilla y vemos ahí algunas partes pues que estamos sacando poco a poco para irles mostrando con más detalle de este hermoso play set ahí vemos la segunda parte de la torre viene dividida en dos vemos ahí un poco de los movimientos que trae y la parte de atrás pues todavía desarmada que vamos a ir armando poco a poco porque la verdad si se lleva su tiempo está grande esta torre central de eternia y pues vemos que también trae su bolsa la cara que de que se puede decir que es una pantera un león pero se ve sensacional la verdad que la pintura de buena calidad y pues vamos a ir sacando todo poco a poco juego amigos para que lo veamos con más exactitud ya teniendo todas las piezas de este hermoso play set afuera juego amigos pues vamos a enseñarle un poco de las funciones ahí está la base y los detalles que tiene pues armas fundidas en la roca vean ustedes cuando movemos ahí activamos las acciones del puente y hay una palanca a un lado que se activan los brazos pues de la torre central la cara hermosos ojos el detalle que tiene va colocada ahí pero por el momento la dejamos a un lado tiene algunos pisos que van por la parte de atrás las manos excelentes en ese cambio de tono de color plateado las uñas blancas y vemos algunos accesorios tiene cinco ganchos para los rieles ahí vemos el muñeco para el elevador para la sala de armas el puente la reja que tiene el rack de donde se van a poner las armas en fin pues estamos viendo poco a poco los accesorios que venían en esta caja que es la más grande del play set y vean ustedes el cañón me da mucho gusto saber que se le pueden meter los proyectiles activar los botones para que salgan disparados y el riel que va en la parte de atrás que se hace subir el elevador un play set fantástico la verdad abramos esta caja que por la parte de arriba tienen los accesorios que vienen dentro y la parte de atrás vienen los agradecimientos para quienes trabajaron en el proyecto de este play set vemos ahí los rieles juego amigos que en total son 13 entonces también vemos unas piezas que van en el play set y abrimos unas bolsas donde vienen unas armas en color dorado en este arco dos tipo metralletas una mantarraya y el otro accesorio la verdad que no distingo que es vienen más armas en esta bolsa pero esta vez en color gris una ballesta una espada y ganchos que pues nos sirven para colgar las figuras en los rieles ahí vemos las cadenas que van en la montaña de la serpiente o en la torre de la serpiente mejor dicho dos proyectiles y un escudo que vienen para el cañón también vemos aquí las banderas que estas van colocadas en la parte de arriba del place ya después vamos a ver bien dónde van y la escalera en color amarillo todo muy muy bonito tenemos aquí los stickers juego amigos esta es la primera planilla vienen dos y pues son bastantes la verdad que no me dio tiempo de ponérselos en el play set ya lo haré con más calma después también trae su mini cómic que es bastante interesante una historia particular que le dan y pues ahí ustedes lo van pausando poco a poco para que vean de qué trata y lo que me encantó de este mini cómic es de que tiene un mini póster por así decirlo este que ven ustedes aquí se ve sensacional como para tenerlo enmarcadito o en nuestra página perfil de facebook o instagram como sea también viene con las instrucciones de su place de eternia ahí se nos muestra cómo armar las torres cómo ponerle los ganchos cómo ponerle los rieles los stickers las naves que van alrededor bueno en fin está muy completo este instructivo que ayuda bastante revisamos los vehículos que vienen en esta caja vean ustedes el hermoso dibujo como las otras sacamos el primer vehículo en color pues morado en ustedes es como una especie de jaula que al activar en la bandera roja cuando pasa por los rieles pues la figura que esté adentro cae al vacío ese es el motor que viene con su rueda y usa dos baterías doble a por la parte y pues de esa manera se engancha saquemos el segundo donde ponemos a nuestro muñeco en posición así como que si va volando igual ese se siente muy ligero y el más pesado que se puede decir es este esta navecita que está espectacular se abre la puerta en color un poco negro en las partes del motor de atrás y pues ese serían el ser de los vehículos esta es otra de las figuras de la criatura que están viendo aquí juego amigos que también viene exclusiva junto con el de king grace pool y pues vean ustedes el hermoso empaque que nos regalan esta pequeña esta figura no me gustaría sacarla esta parte que la voy a conservar así en su cajita me gusta como viene empacada vean los dibujos bonitos que que pues que tiene la caja el plástico en su blister se ve como está adentro después esta es la segunda figura exclusiva que viene dentro de este playset de eternia 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 juego amigos el placer de increíble de mattel creation si vean ustedes las funciones de la torre serpiente se mueve perfectamente abre la boca cuando se agacha el puente que está en la torre principal y el elevador suben perfectamente como notarán no le he puesto los stickers porque la verdad que eso lleva su tiempo se mueve a la perfección ese sistema del 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 de la sección de los racks de las armas los cañones que tienen ahí sus botones y sus proyectiles se accionan a la perfección incluso salen con mucha fuerza y vemos ahí la torre de grayskull ahí con sus acciones y la base que está increíble junto con la puerta que se abre para sacar la figura una vez que cae en la trampa y pues de esta manera está es increíble si tenemos este playset con el vehículo dando la vuelta por toda eternia en los rieles que déjenme decirle que se mueven un poco lo siento un poco frágiles la verdad ese es el único pero que le pongo pero no sé si sea yo ya ustedes me cuentan cuando les llegue su eternia los que les llegue si es cierto eso vean el puente y la función de las manos y la de la boca de la torre principal cuéntenme que les gustó que no les gustó juego amigos la verdad que es un placer increíble y pues de parte mío y de mi esposa que está detrás de cámaras juego amigos les agradecemos mucho y les mandamos un saludo a todos los amigos de juegos juguetes y coleccionables